Luciano, muchísimas gracias por acceder a esta nota, por estar acompañándonos en Montevideo Portal. Un placer hablar contigo, sobre todo en este momento tan raro. Antes que nada, me gustaría saber cómo lo estás viviendo, cómo está allí la situación, cómo has pasado estos meses. Con el gusto es todo mío, un placer volver a hablar con vos de nuevo, estar acá conectados. Y nada, fue un momento raro y difícil para todos, creo yo. Muy duro, complicado, y sobre todo en nuestro rubro, por ahí el del entretenimiento, que es el que más va a tardar en reactivarse, creo yo, de manera completa. Pero bueno, de a poquito parece como que se empieza a ver una luz. Para mí fue algo fabuloso tener la posibilidad de trabajar desde mi casa, más allá de que, obviamente no es lo mismo, pero seguir trabajando en un disco, en canciones, y aprender a manejar un estudio de grabación, de repente en mi casa, cosa que siempre tenías alguien que te grababa y demás, y ahora tuve que ser de ingeniero de grabación. Mucha experimentación. Muchas cosas raras. Pero bueno, la tecnología ha ayudado para eso, fue como una adaptación también a todo lo que se venía. Y ahora presentando una nueva canción que es de alguna manera volver un poco al ruedo, de juntarnos con todo un equipo, volver a trabajar, de hacer un videoclip, de saber que tenemos un concierto a la espera dentro de poquito. Pero bueno, yo creo que más que nada todo va en una cuestión ahora, de ahora en más, de más conciencia social, ¿no? Que cuando, de saber que si nos estamos cuidando con el distanciamiento, con el lavado de manos, con el tapabocas y demás, también estamos cuidando al otro. Y quizás, creo yo, obviamente, eso va a ayudar a que esto termine mucho más rápido aún. Totalmente. Como hablabas, la situación, el panorama internacional artístico, es uno de los sectores más complicados de reactivación. Y como que ha habido una dualidad en los artistas, en el hecho de, para algunos ha sido un tiempo de reflexión, de quizás pararse y pensar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo voy a encarar? Y mismo, también replantearse algunas cosas. Y otros lo han tomado como una fuente de inspiración total. En tu caso, has podido seguir haciendo, que es lo que me comentabas ahora, muchas cosas. ¿También te ha pasado lo otro? De decir, ¿cómo vamos a seguir? Sí, por supuesto. La sensibilidad estaba en la orden del día, ¿no? Digo, de repente un día, no sé, terminabas de grabar una canción y ya te volvías con el entusiasmo y decías, no, bueno, yo ahora hay que hacer esto y otro. Y decís, no, no, para, para. O sea, hay que quedarse adentro, o sea, y te pasabas un día súper feliz y pasabas una semana como, así mirando por la ventana y no pasaba nada. Pero bueno, también creo yo que en esos momentos de reflexión, la música jugó un papel y un rol muy importante, porque más allá de que la música a mí me había hecho compañía, no solamente la música que uno hace, sino la música a otros artistas, donde tenés más tiempo para escuchar a otros artistas y otras cosas también, es una gran compañía, ¿no? Digo, para todo el mundo la música fue como algo fabuloso, ¿no? Digo, como para estar acompañados por un rato y tener la posibilidad de hacer música y encima nos seguimos encontrando con algunos colegas donde se armaron diferentes festivales benéficos, mucho para la Cruz Roja y para quienes más lo necesitaban. Entonces, de alguna u otra manera, era siempre como que estábamos como en un movimiento, pero claro que obviamente no es lo mismo, ¿no? Porque nuestra vida, yo siempre digo, nunca he dormido cientos noches seguidas en mi casa, o sea, no sabía lo que era. Claro, claro, un mundo nuevo. Dormir tanto tiempo en mi propia cama, o sea, despertarme todos los días en el mismo sitio, entonces, pero bueno, también obviamente hubo momentos para la reflexión, en donde saber que cuando termine todo esto, el momento de volver al ruedo será, por lo menos yo lo voy a valorar el doble o el triple, ¿no? Digo, de poder... Mira, los otros días nos encontramos para hacer el videoclip, la vez pasada, hace poquito, nos encontramos con la banda para ensayar para el concierto y nos vimos de manera virtual al principio, después para hacer la prueba de luces y sonido, nos vimos cara a cara, pero no nos podíamos abrazar, entonces digo, bueno, habrá que ir paso a paso, acostumbrándonos un poco a esto, para que cuando llegue el momento y esto se termine, que vuelvan los conciertos de manera presencial, con el público, en ese vuelta mágico que existe en cualquier concierto en vivo, pero bueno, pero en el mientras tanto, seguí trabajando, salió canción, sale concierto, y también es una manera de que la quietud y el miedo no te atrape, ¿no? Digo, mientras estás en movimiento, bueno, hay que seguir para adelante. Creo que a nivel artístico también eso es un ejemplo de adaptabilidad, porque no te has encasillado a lo largo de los años a decir, bueno, mi música va por este grado o yo soy esto, quizás en un principio estabas más por el palo del folclore, después más por el melódico, ahora apostaste por el lado más latino, más urbano, también es una forma de adaptación esta nueva etapa, ¿no? Y es una forma de crecer, porque si me quedo en un solo lugarcito, tranquilito, cómodo ahí, es como, me voy a limitar a eso, habiendo afuera un mundo tan hermoso de música, sería algo muy absurdo, siendo también demasiado curioso, y digo esto porque siempre pongo el mismo ejemplo, digo, si vos le das a un cuadro, a un pintor para que pinte un cuadro, le das un solo color, ¿por qué lo vas a limitar habiendo tantos, y en la música pasa lo mismo? En la música, desde chico, escuché muchísimos géneros, muchísimos artistas, no escuché un solo género, claro, uno a veces puede llegar a tener preferencia y demás por un género, pero también está en uno poder fusionar ese género, está en uno también tener la posibilidad de juntarte con otro artista u otro músico para poder hacer crecer esas clases de fusiones, y nada, está buenísimo, a mí me encanta, el saber no ocupa espacio, y está buenísimo, y eso te hace crecer, y el hecho de hacer diferentes géneros o ritmos musicales, a mí me divierte, me entretiene, te mantiene activo, y alerta de lo que pasa, porque uno puede tener una raíz folclórica y la música es como un árbol, o sea, vos tenés una raíz folclórica y la tenés que regar, pero el árbol va creciendo, tiene que crecer, tiene que pasar por las diferentes estaciones, y en la música pasa lo mismo, regás tu raíz de la música, pero hoy, no sé, suena mucho lo urbano, suena mucho el trap, suena mucho lo latino, y digo, hay mucho folclore latino también fusionado con lo moderno, por qué limitarme a uno solo viendo tanto y está buenísimo. Y a la vista está que la gente ha acompañado ese proceso, no más este último tema, acaba de salir hace unos poquitos días, ya superó el millón de visitas, eso para vos imagino que te llena muchísimo, saber que no solo te animás a dar ese paso, sino que del otro lado también hay una devolución y un acompañamiento a que te sigas animando a experimentar. Mira, hoy por suerte también existen las playlists y tenés en un touch de tu teléfono la música que quieras, ¿no? Y creo yo también que el gusto está en la variedad también, digo, porque de repente si por ahí no te gusta esto que hago, están mis discos en las redes sociales para que puedas escuchar lo más folclórico o la fusión o, digo, porque también digo, por ahí en tu caso, ¿no? Y hablaba con un colega tuyo, digo, vos como periodista tu esencia no cambia, tu esencia de preguntar, de investigar y demás, pero, fíjate vos cómo nos tuvimos que ayornar que ahora estamos haciendo una entrevista por Zoom cuando antes lo grababas en un cassette, o sea, entonces, la esencia y la raíz está, pero uno tiene que regar esa raíz, creo yo, ¿no? de manera que tenga la posibilidad de crecer como músico y lo que a mí más alegría me da es que la música no solamente me sigue formando como artista, como músico, aprendiendo, sino también como persona y eso es lo más importante, crecer como ser humano acompañado de una pasión, eso es una bendición. ¿Cómo te has sentido, bueno, esta vuelta al escenario en una forma un poco particular que vamos a poder disfrutar el 21 desde el teatro ópera, pero ya has experimentado durante estos meses como contabas de otros recitales por día streaming, el contacto con el público, no perder ese contacto, ¿cómo te has adaptado a este nuevo sistema? Sí, con los festivales solidarios, nada, estabas en tu casa, terminabas de hacer tu parte, bajabas la compu y te ponías a tomar unos mates y andabas en patas por tu casa, pero acá es distinto porque, a ver, estar de estreno con una canción como es Eres perfecta, volver a hacer un videoclip y es como qué bueno volvimos al ruedo de hacer en equipo un videoclip, pensar en un concierto y falta obviamente el condimento esencial de un concierto que es el público, pero ahora está la modalidad de esta manera, pero lo que sí estoy muy entusiasmado con el concierto porque es volver a primero juntarnos con todo el equipo, volver a hacer música que tanto nos gusta hacer, estrenar en vivo por primera vez esta canción Eres perfecta y el concepto en general del show para mí a mí me da mucha emoción volver al teatro porque fue mi primer teatro en la calle Corrientes hace ya casi 22 años y y el concierto está buenísimo para mí porque es un concepto súper más unplugged es más es más suena la madera suena la guitarra o sea como mucho más acústico bien íntimo está toda la banda pero reversionamos canciones hay una gran puesta en escena es un concierto como los que hacemos siempre en un lugar obviamente más chico porque no está el público pero con las mismas ganas y la misma energía será raro pero sí obviamente será raro en el público imagino pero bueno estoy igual muy contento de que llegue esto y aparte quizás sea el último streaming Dios quiera porque después ojalá vuelvan los conciertos de manera presencial pero también no quería dejar pasar esta experiencia de aprender de aprender y experimentar de un concierto vía streaming de esta manera una locura pero bueno hay que hacerlo y además es una oportunidad hermosa de llegar a lugares que capaz que sería muy difícil imposible por la logística ¿verdad? gente que capaz que hace años que está deseando verte en directo no tiene la posibilidad de asistir a un concierto tuyo en su ciudad este es la oportunidad este es el momento y va a ser un momento único claro no pero pará y el plus el plus de verlo de tu casa también porque yo yo me imagino voy a estar cantando y la gente ¿dónde estará? ¿estará en la cama? ¿estará en el sillón? ¿en qué momento la gente va? ¿qué estará picando? ¿qué va a comer? si una pareja está mirando el concierto ¿con qué canción se van a poner a chapar? o sea hay como todo una situación ¿qué disparadores va a haber? muchos vos vas a la casa de la gente no ellos vienen al concierto ese es el concepto también armamos el show como si el teatro fuese una extensión del living de la casa de las personas que nos van a ver y nos juntamos ahí a guitarrear como entre todos y eso está buenísimo qué lindo Luciano bueno la cita ya la tenemos agendada el 21 de noviembre teatro ópera pero vía streaming para toda Latinoamérica las entradas se pueden conseguir en tu sitio web así que en todas las redes sociales ahí la gente se mete están las banderitas con cada link y nada buenísimo ahí nos vamos a poder ver genial un placer haber hablado contigo igual Lore un besote grande y cuídense mucho gracias por ver el video entonces y vamos a poder ver Gracias.